Llegó el festival de ofertas y aguinaldos a El Olímpico Supermercados. Del 29 de noviembre al 21 de diciembre, ven, merca y disfruta en familia estas festividades de fin de año. El Olímpico, siempre fresco. Hola y bienvenidos al postre. Hoy los saludo desde el Centro Comercial Oviedo, que tiene una propuesta para la Navidad amigable con el medio ambiente. Como ese árbol que ven atrás, tiene 148 lágrimas de vidrio recuperado y más de 100 botellas de plástico. Hoy vamos a recorrer esta propuesta para la Navidad. Y justamente en este Centro Comercial Oviedo en Vía Primavera encontramos Isla Dulce de Nino Epastino. Y es que se acerca una época para compartir con vecinos, amigos y familiares. Y en las novenas todos se quieren lucir con la mejor atención. Y en este postre sugerimos precisamente postres para compartir, como los Cake Pops, las tortas o los frasquinos. Una novedosa y deliciosa propuesta. El dulce es como un momento, es algo que es rico regalar. Los frasquinos son frascos rellenos de tortas húmedas con chocolates. Y los Cake Pops son bombones de torta húmeda con chocolates de colores. Propuestas naturales, frescas y artesanales, listas para llevar. Es que un dulce puede alegrar hasta el más gris de los días. No sé, tal vez es como para contrastar los momentos no dulces de la vida, tal vez. Eso es lo que me parece a mí. Dulces ideas de Navidad. 1.900 botellas de plástico fueron cortadas en espiral para lograr una lluvia de pep en cinco estructuras metálicas. Esta es la propuesta de este Centro Comercial para la Navidad. Estas son cosas buenas, como tantas cosas buenas que nos pasan en la vida. Como el sabor y el aroma de mi café, la bastilla y bastilla. Buenos hasta la última gota. Que estas vacaciones sean la excusa para disfrutar del talento y las palabras en los escenarios de la corporación Viva Palabra. Viva Palabra es una institución que creamos hace 16 años. En el centro de la ciudad, desde hace 17 años, nació un espacio que se propuso ser el motor de la cuentería en Medellín. Y hoy tiene una nutrida programación. Tenemos la presentación en la biblioteca EPM este viernes, en varios parques, bibliotecas, en el Parque de los Deseos, en Santa Elena. Especialmente aquí, en la sede de nuestra corporación, tenemos la presentación de la obra El Fuego Eterno de la Luz Perpetua, o el día en que Tutaina, Nanitanana, Antontiruriru y Natilla se fueron a recorrer. Prepárate para lucir espléndida en vacaciones. Clínica anti-envejecimiento, 2x1 en modelamiento corporal y eliminación de celulitis sin cirugía, 444-8354. Y cerramos con un gran acto de celebración que tuvo lugar ayer en el Teatro Metropolitano, y que puso en escena la historia, melodías, luces y color que cierra la conmemoración de los 15 años de la Red de Escuelas de Música de Medellín. Fue un emotivo recorrido por los tres lustros de la Red de Escuelas de Música, 15 años cambiando historias de niños y jóvenes que se atreven a soñar con las notas y dedicar horas al perfeccionamiento de la interpretación de su instrumento, haciendo parte de esta red. Llegamos al final de nuestro recorrido, me topé con uno de los personajes principales de la Navidad que me está acompañando para despedirme de este postre, pero antes les quiero contar que en este espacio hay 45 lámparas hechas con 10.800 fondos de botellas. Con eso llegamos al final del postre y nos despedimos, yo lo voy a seguir haciendo mi lista de Navidad. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!